Vidalito, Vidalchino, 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 uno cortito, ya, uno cortito, vamos, ahora sí, qué dirán las solteras, a ver, quiénes mandan aquí en Cerro Rico, las mujeres o los varones, ya vamos por si acaso uno a cero, yo ya perdía, bueno, pero dos solteras. La mayoría, tipos representantes de la provincia de GALA, Vidalchino, y los hijos de GALA, la mayoría, músicos de GALA, vivanche de ellos, sí, 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 sí. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, carajo, sigue ahí, sigue ahí, malo Zunca ahí, zunca ahí, zunca ahí, zunca ahí Ahora sí, ahí lo mando Gala, gala, gala Ahora sí, lo marear no puede irse Listo, ya está, empate, uno a uno, gracias Roger, gracias Sí, sí, lleva vueltita, eso, lleva vueltita, eso, lleva vueltita, eso, lleva vueltita, eso Sí, sí, eh, así, 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 sí, sí, eh, eh Listo, muchas gracias, Alejandra Gracias, ahora sí Complacido Listo Ya está, papá, vamos uno a uno, muchas gracias Chichu Sasa Chichu Sasa Chichu Sasa Eso no es difícil, es facilito, sí o no Cuando es uno a uno, es sencillo Pero cuando es dos, ahí es el problema Claro Una te empuja y la otra te levanta el pie, ahí es difícil, pues Y para un choco Y, por supuesto, y nosotros vamos a venir Al próximo año, si regresamos, vamos a venir vestidos de choco, ahí sí va a ser otra cosita Uff Ya Claro Claro Raúl